La historia criminal asociada a la genética registra un caso de hace 20 años, parecido en el mundo al que está pasando ahora en nuestro país, en la provincia de Santiago del Estero, en Quimilí. Fue en Alemania. Allí se tomaron 20.000 muestras de ADN. Finalmente dieron con el autor del crimen de un niño. En Quimilí mataron brutalmente a un nene hace dos años. Ahora el pueblo, todo el pueblo sospechoso. Ya se tomaron 3.100 muestras de ADN en un pueblo que tiene 26.000 personas. Está trabajando Sebastián Domenech. Queremos saber a cuántos en total van a tomar esas muestras y si efectivamente está cerca de llegar la verdad. Sebastián, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Fede? Buenas tardes. La verdad es que es inédito. Esta medida, aquí en la Argentina, nunca pasó esta medida judicial, una medida de prueba dispuesta por la justicia, una jueza que quiere encontrar a todos los responsables. Claro, hay detenidos en realidad, en esta causa son 7 en total y sigue investigando la justicia quién puede llegar a ser el autor material de la violación y el crimen finalmente de Marito. Marito que tenía 11 años cuando lo secuestraron, violaron, mataron y descuartizaron. Lamentablemente, la historia ya la contamos en varias ocasiones, por supuesto que fue un caso que cubrimos también, pero ahora nos llama la atención esto, ¿no? Lo que estamos, bueno, entre paréntesis viendo incluso la manifestación de la familia directamente de Marito que está aquí, en este lugar. ¿Dónde estamos trabajando? Frente a la departamental donde está haciendo lo mismo, trabajando la jueza. La jueza del caso que ordenó justamente que los peritos vayan casa por casa. Entonces, tenemos por un lado a la familia de Marito, por otro lado lo que estamos viendo ahora, que es la departamental, donde adentro está la jueza ahora reunida con los investigadores y las autoridades policiales y del Poder Judicial, que están haciendo, por ejemplo, este camino que vamos a hacer nosotros ahora, que antes nosotros lo presenciamos, vimos cómo le hicieron el hisopado a uno de los vecinos, cómo se metían en la casa directamente, cómo le sacaban la muestra. De saliva es la muestra, Sebastián, sí. Entonces, con esa muestra de saliva, es de saliva, es de saliva y esa muestra entonces va a corresponder obviamente a su ADN, ese ADN que va a ser comparado con los dos encontrados en las prendas y en los restos de la víctima, que pertenecen a dos personas, dos hombres, que encima son parientes entre sí. Por eso están yendo directamente a los vecinos, al barrio, a meterse en las casas, para sacarle a por lo menos, por lo menos, un hombre que es generalmente el mayor de la casa, le hacen esa extracción y después pueden determinar con eso si por lo menos pertenece a la familia el sospechoso. Sebastián. Con lo cual, cuando hablamos de más de 3.000, no son solamente 3.000 hombres, tal vez sean 9.000, 10.000, pero en realidad primero arrancan con 3.000 para determinar qué familia puede ser. No, vos sé que lo que estoy pensando y digo respecto del universo que la justicia ordenó, hacer esta muestra ADN de saliva, me parece que los únicos que quedan al margen son las mujeres mayores de 65, 70 años, tengo entendido que es así, que son muy poquitas las personas que se quedan afuera.